que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre carla villalobos sobre cano escalante y mariela así es amigos el día de hoy como muchos sabemos carla villalobos y para las personas que no sabían compartió una publicación en sus redes sociales hablando sobre lo que está pasando y sobre todo a carla villalobos que poco le duró el gusto tener una relación con cano escalante ya que pues lamentablemente él decidió dejarla para regresar con su ex pareja con su ex esposa eso pues es bueno no porque obviamente al tener a sus hijos cercas a volver con su ex esposa es bastante importante pero obviamente aquí hay muchísimas cosas que nos preguntamos hay muchísimos temas bastantes interesantes y pues en realidad no sabemos qué pasó si esto no sé o sea en realidad hay muchísimas cosas muy muy este no claras entonces esto obviamente se preguntan muchísimo pero pues en un podcast al parecer cano escalante dejó claro que iba o que quería volver con su ex esposa que obviamente iba a hacer todo lo posible que era pues ella la persona que siempre le iba a agradecer todo porque pues al tener a sus hijos el estar con él de hace muchos años pero pues lamentablemente como muchos sabemos cano la engañó en varias ocasiones se filtraron muchísimas cosas de él pero ahorita al parecer regresó con ella ya que estuvo cano escalante en la casa y con mariela visitando sus hijos pasando momentos así que a continuación les voy a mostrar lo que carla villalobos hace minutos compartió en sus redes sociales y bueno amigos carla villalobos hace 16 minutos compartió esto el cual pues deja claro muchísimo y más cosas pero quisiera de érselos qué horror culparme de algo que jamás hice no necesito victimizarme para saberlo qué nefasta la humillación entre las personas de mi parte no espero en un circo aunque me ponga la peluca de payaso jamás les daré show no va conmigo sé ganarme mis propias cosas sin pedirle sin perder mi dignidad como mujer como mamá y como hija por años ha sido así somos gente no payasos las acciones de terceras personas no son mi responsabilidad y tampoco tengo el control de lo que suceda a lo largo siempre pensándolo dos veces y nunca me arrepiento la vida no nos va a poner siempre en el lugar que correspondemos sea para la para enantecer o hundirnos 5 nos si conocen mi historia conocen mi fortaleza y mis debilidades con todo esto les hago saber que mi vida y mi mente no cambio por acciones que no están en mis manos y si voy sola o acompañada en mi camino porque mi paz mental sólo depende de que los míos no carezcan de nada mi barco es de pocos pasajeros porque llevo prisa esto dejó carlo a villalobos hace tan solo minutos ya que obviamente todo esto está pasando por razones de que el cano escalante en un en un podcast dejó claro que él quería regresar con su esposa o sea con la mamá de sus hijos con mariela esto deja bastante claro y bastante complicar las cosas amigos por una y otra manera los comentarios son bastante claros ya que obviamente aquí miren piden bastante el contexto a la situación pues hay muchísimas cosas aquí el comentario se hace un segundo el cano volvió con la patrona esto es muy interesante aquí hay muchísimos más comentarios el cano regresó con su ex pareja es neta obviamente esto es muy complicado para los fanáticos porque esta persona de carla andú compartiendo muchísimas cosas al respecto con cano teniendo una relación pero pues lamentablemente esto acabó se sabía que en algún momento iba a pasar esto pero pues obviamente esto es difícil ustedes qué opinan déjenmelo saber en la caja de los comentarios estar leyendo los a todos ya saben también de nuestro contenido si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós